El Consejo Municipal El Consejo Municipal El Consejo Municipal Bueno, yo en un momento lo comenté, viajaba a Buenos Aires muy seguido y ahí, bueno, yo ya estaba con el tema de la cerveza, iba a los shopping a ver ropa, a ver moda y ahí siempre veía que había minis, minis, friamberías boutique de ahí para, digamos, catar con una cervecita, con un vino. Y ahí fui armando la idea más o menos de, yo ya elaboraba cerveza y bueno, dije, esto es lo que yo necesito. Esto quiero, esto quiero y necesito. Un lugar donde pueda maridar, digamos, algunos fiambres, algunos quesos con cerveza artesanal elaborada por mí en ese momento y bueno, así empezó esto hace 14 años ya. No es una moda como en algún momento se dice lo de la cerveza artesanal ya a esta altura. Mirá, yo creo que ya es cultura, totalmente cultura, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una ciudad muy cervecera, siempre tuvo el mote de capital de la cerveza, ni hablar de la cervecería que tenemos acá, gigante, ¿no? Así que bueno, somos parte de todo este movimiento, este es un movimiento craft que nosotros vinimos con nuevos sabores, nuevos aromas, la gente está muy acostumbrada a la cerveza Lager, al liso, que es una cerveza muy bien lograda, en su estilo una cerveza muy, muy bien lograda. Pero bueno, estos son otros tipos de cerveza, por ejemplo, la jamaiquina que ustedes ya la conocen, una cerveza que tiene, digamos, un agregado de pimienta de jamaica. La pimienta de jamaica, ¿por qué yo selecciono la pimienta de jamaica? La pimienta de jamaica es la all space, digamos, serían, tendría que incluir a todas las especias, all space, todas las especias. La jamaica, la particularidad que tiene, tiene nueve moscada, canela, clavo de olor y pimienta. Entonces, en un grano, ese granito gordo, no sé si lo conocen, ahí tenés esos aromas y esos sabores, digamos, ahí todo juntito, ¿no? Tenés que, no que ponés canela, clavo de olor, está todo en uno. Entonces, por eso yo la seleccioné y digo, che, qué bueno para tratar de lograr aromas y sabores, digamos, diferentes. La base de esta cerveza es una cerveza roja, una Iris Red, que nosotros también la vendemos, la tenemos ahí en el bar, está en lata y está tirada. Sin pimienta. Pero bueno, lo que queríamos era lograr, digamos, otro aroma y otro sabor, que bueno, no sé si tienen ganas de probarla. Pero, por favor, podemos abrirla. Dejo el café acá abajo. Chavo, el café. A ver, voy sirviendo en este y les voy pasando para allá. Por favor, por favor, estamos en vivo a punto de catar una cerveza roja. Cuando voy a un bar y me dicen, ¿cuál querés? ¿Qué cerveza? Yo nunca sé, porque me dicen, pero ¿y cómo te gusta? Pero aparte siempre hay algo que sale siempre, siempre hay algo que sale siempre, escuchame a mí. Hay algo que sale siempre y que es, dame para empezar a probar lo que sea más cercano a la cerveza industrial. Bueno, ya no digo más eso. Ahora le digo, mirá, que no sea tan suave, pero tampoco me lleves al extremo fuerte, fuerte, fuerte. Claro. Bueno, bueno, pero es parte de toda la evolución, digamos, ¿viste? Yo, en un comienzo también, cuando empecé a hacer este tipo de cervezas y artesanales, tomaba 100% industrial, después tomaba esta al 10%, al 20%, al 30%, hasta que fui, en un momento era 50% y 50%. O sea, compartía una y otra hasta que, bueno, el paladar se va acostumbrando. Y, bueno, obviamente, hay sabores y hay aromas que las Lager no... No alcanzan. No lo alcanzan porque, primero, que la levadura Lager es una levadura que se come todo, se morfa todo, entonces queda muy limpia la cerveza. Por eso es una cerveza... Suave. Suave, es una cerveza, digamos, que vos la ves que es muy brillante, muy cristalina, muy transparente. Digamos, esto también lo es, pero bueno, esto tiene... Pero tiene ya otra consistencia. Tiene otra consistencia. Otra espuma. Fíjate en el aroma que se siente, la jamádica. Sí. Ahí se siente esta... Bueno, este es un mérito nuestro propio porque es una cerveza que es de acá, digamos, de Santa Fe. No existe ponerle en Buenos Aires, en Córdoba. Es una cerveza que la hacemos nosotros. Mirá vos. ¿No se les ocurre expandirla? Sí, lo que pasa que, digamos, hay millones... Por ejemplo, los brasileros hacen millones de cerveza con fruta, ¿viste? Le meten fruta a toda la cerveza. A mí particularmente las cervezas frutadas no me gustan tanto. A mí, hay gente que sí. Hay gente que sí, pero esto con especias, a mí me encanta. A mí me encanta el choque de sabores que tiene. Es tremendo. La verdad que yo subestimé porque cuando nombraste todo dije... Vos sabés que ahora hay un concepto con todo lo que es el movimiento craft de cerveza, que hay cervezas que son bombas, que se llaman bombas lupuladas, ¿viste? Que están llenas de lúpulos que vos decís... Uy, qué buena, ¿viste? Que esto... Pero tomá un vaso, medio vaso y ya como que te cansa, ¿viste? O, por ejemplo, la Porter, que la vamos a tomar después, está la Baltic Porter, cervezas que son también llenas de café, llenas de chocolate, que eso lo aporta la malta. O sea, no es que le pones café o le pones chocolate. Claro. Las maltas tostadas aportan esos sabores, esos aromas, la malta tostada aporta amargur. Entonces, ¿qué pasa? Si son cervezas espectaculares, ganan medallas de oro, que esto y lo otro. Pero, ¿qué pasa? No tienen tomabilidad. Bueno... Entonces, ahora, todo va a la tomabilidad. O sea, vos, ¿qué tenés que buscar? Una cerveza que te decís, che, quiero otra. Claro. Quiero otra más, quiero otra más. ¿Viste? Las de barrica que nosotros hacemos, que yo hago también. Que recién estamos viendo imágenes de lo último que habíamos grabado hoy. Son cervezas exquisitas, ya las vamos a traer todas. Son cervezas que vos te tomás, ¿viste? Es como un whiskycito. Te tomás uno o dos y ahí paraste. Salvo que estés festejando, no sé, algo. Te quiero tomar un whisky. Y alguno le habrá pasado alguna vez. No, pero ahí estamos viendo parte de lo que... ¿Quién es ese chupeta? No, no. Y ese que está ahí, mirá. No, esa noche fue inolvidable, realmente. ¿De eso cuánto queda? De lo que estamos viendo al aire, Pony, ¿cuánto queda? De eso se vaciaron dos barricas. Todavía hay cinco barricas para vaciar. Ahí tenemos barricas que van a cumplir tres años ahora. Son del 2020. Yo recuerdo un gusto asidrado de una que habíamos probado, que sinceramente no recuerdo cuál era. Y era una exquisitez, pero como vos decís, de esto lo tomo un poco. No me sirve para tomar en un asado esto. Esto es para tomar después de una noche quizás agitada, para cerrar. Generalmente, a las barricas las blendean. ¿Para qué? Para lograr eso, para lograr que tenga más tomabilidad, para bajarle las intensidades. Por ejemplo, lo que vos hablás de esas hidrados... El blen sería una mezcla. Son las bretanomises. El blen sería una mezcla. Son las bretanomises que son levaduras que están presentes en la madera del vino. Nosotros usamos barricas ex Malbec que tienen ahí las levaduras presentes. No las matamos. Yo las podría matar si quiero. Le mando agua a 100 grados y saco todo. Pero no. Yo, cuando hidrato las barricas, las sanitizo, uso temperaturas de hidratación. Que no mate todo eso. Que no mate el bichito que yo quiero, que me dé ese aroma y ese sabor. Que es lo que vos decís. La bretanomise en una cerveza da ese sabor así hidrado. ¿Qué pasa? Vos lo podés lograr. Ese sabor no lo encontrás. Podés comprar la bretanomise. La echás en la barrica y al año más o menos pueden estar ahí laburando. Pero nunca va a ser lo mismo que sacarla de ahí directamente, digamos, de donde están, en la madera. Entonces, ¿qué pasa? Esa cerveza de barrica sale con una intensidad muy grande de bretanomise. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el blen. Generalmente se usa la misma cerveza originaria que entró a la barrica, natural. Entonces usás, por ejemplo, 50% de esa cerveza, 50% de la cerveza de barrica. Entonces, ahí sí obtenés ese sabor así hidrado, pero menor intensidad. Y eso se usa mucho, ¿viste? Yo particularmente digo, muchachos, esto lo tuve tres años en la barrica, pruébenlo como está. Claro. O sea, tomate dos gotes y saboreá como está. Va a estar bien, va a estar bien, claramente. Va a estar bien. Sí, tengo cerveza que tomate cinco o seis, pero esta tomate así un poquitito y disfrutá lo que hizo la naturaleza, ¿viste? Claro. Porque es digno de ser disfrutado y bebido, ¿viste? Volvamos a la roja que estamos probando, Pony. Roja con pimienta jamaiquina. Pueden probar una Irish limpia, sin pimienta, en el bar, obviamente ahí en comillas. Y si no, pueden pedir esto que estamos probando nosotros, que es cerveza roja con pimienta jamaiquina. ¿Con qué de la carta que hay en comillas puede ir acompañado esto? La jamaiquina. Mirá, nosotros ahora que empezó el frío, estamos haciendo, saliendo de nuestra carta común y estamos haciendo sugerencias. Tenemos un chef nuevo, muchacho que es, Adrián se llama como yo, es profesor acá en un instituto gastronómico muy conocido. Y bueno, y estamos tirando miércoles y viernes, estamos tirando así platos diferentes. Hemos hecho cazuela de pollo con papas al horno, ¿viste? Y ahora sale, que hoy sale a la noche, sale un goulash con espadles. Ah, qué rico. Que es un, escuchá, no, porque yo no lo conocía, te digo la verdad. Por favor. Es un ñoqui húngaro. Sí. Y es un ñoquisito, lo había probado una vez que estuvo en el sur. Es un ñoquisito. Sí, con una consistencia. No, 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 que es terrible. Porque viste que el ñoqui a todos nos gusta, pero es medio como que tenés que masticarlo. Sí, claro. Esto es espectacular. Bueno, esto re va, porque estamos hablando de especias. Acá vamos a, la verdad cuando hablamos de maridaje, de afinidad, de lograr afinidad, bueno, acá logramos en afinidad las especias que tiene la Jamaica, dijimos clavo de olor, nueve moscada, canela, pimienta obviamente, con toda esa salsa goulash que tiene carne, o sea, van de la mano así los dos. Qué va. Y así que, con eso... Eso esta noche. Con eso esta noche podría... Eso esta noche. Hoy podría ser feliz. ¿Vos qué tenés que hacer? ¿Vos no tenés alguna deuda conmigo? No tengo ninguna deuda con vos, pero si querés vamos, no hay ningún tipo de problema. Invitame. Podemos ahí caer. Invitame. Igual tienen la cuenta corriente abierta, chicos, no hay problema. Para ATP. Para ATP. Me contaron a nombre de ATP. Pero esto tranquilamente, ¿eh? Hay comillas, recordanos la dirección de comillas, Pony. Comillas hace 11 años, que está en el mismo lugar, por suerte. Luciano Molinas, 1707. Luciano Molinas y Sarmiento. Y en Diagonal, en Luciano Molinas y Sarmiento también, pero en Diagonal... Tenemos las barricas. Tenemos las barricas y en la misma cuadra, en Sarmiento y Chacabuco, tenemos la fábrica nuestra de cerveza. O sea que, gracias a Dios, tuvimos la suerte hace unos años ir teniendo ahí tres esquinas en Candioti, que los alquileres hoy en día y la luz nos está matando, pero bueno. Claro, me imagino. Hacemos lo que podemos, ¿viste? ¿Qué pasa con los insumos, güey? ¿Qué pasa con los insumos? Hace un tiempo te escuchábamos hablar en otro programa de esta productora también, en cuanto a los precios dolarizados y la... Sí, no, es un problema muy grande, más que nada por el tema económico. En un momento lo fue porque no había, directamente no estaba, la importación estaba ahí cortada. y bueno, no se conseguían los lúpulos. Por ejemplo, yo uso lúpulos americanos para hacer la Americanipa, la APA, uso lúpulos americanos. Obviamente que en su momento se encarecieron muchísimo. Pero bueno, ¿viste? Uno que ama esto trata, como puede, de no bajar la calidad de la cerveza, de usar esa misma materia prima. La malta es más accesible, ¿viste? Acá en Tres Arroyos hay maltería, o sea, acá en el país hay buena malta. La levadura también la reutilizamos. Acá en Santa Fe hay un laboratorio de levadura muy bueno, ahora que está hace ya un año, más o menos. O sea, que en eso no hay problema. Pero sí, con el lúpulo es un problema grande porque aumenta, 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 hacia medida que va aumentando el dólar. Y nosotros tenemos un margen ahí de ganancia que cada vez va siendo más pequeño, más pequeño porque vos, por ejemplo, acá una copa de IPA puede salir $650, $700. En Buenos Aires sale $1.100, $1.200. ¿Una pinta sale entre $1.100 y $1.200 pesos? Sí, $1.100 pesos sale. En Buenos Aires sale una pinta a $1.100 pesos, tal cual. ¡Wow! Sí, sí. Ayer estuve hablando con gente de Buenos Aires, sí, sale eso. En un bar te sale una pinta, sale eso. Sentarte a tomar una birra en Buenos Aires es carísimo. Pero viste que el porteño tiene otro poder adquisitivo. No, no, ya de por sí, vos averiguás cuando se hace una prepaga acá en Santa Fe, allá en Buenos Aires, Hay más turismo aparte. Todo, viste, hay más turismo, hay... Pero bueno, son las cosas que yo hablo personalmente que me pasan a mí. Aparte con el bar ni hablar, viste, porque vos vas a comprar un queso, un friambre, sí, toda la semana, pero ¿cómo, viejo? ¿Cómo puede aumentar tanto? Remarcan aparte la preciosa por día. El maní, viste, todo es... Y aparte que he llegado a utilizar ahora estrategias de las señoras de antes buscando precios. Y sí. Porque yo antes nunca me detenía en eso porque me importaba el tiempo. Ahora no, estoy averiguando porque... Mirá, el otro día, una anécdota que la compré, dos barras de muzalela en un lugar, dos barras de muzalela en otro lugar, 10.000 pesos de diferencia. Aunque no me lo crea. 10.000 pesos de diferencia. O sea, uno lo había aumentado enseguida, el otro no lo había aumentado. Y vos decís, che, pero pará. Y te hizo la diferencia, claramente. Lo mismo me pasó cargando gas, que nosotros usamos en hidrocarbónico. También yo cargo en un lugar, fui de urgencia a otro lugar. Y digo, pero ¿cómo, flaco? Que esto, lo otro... Está todo, ustedes lo saben, está todo lo que es la economía, muy jodida, pero bueno, viste, tenemos que seguir adelante como sea. Hay que satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Y volviendo al bar, te iba a preguntar, ¿cuál es la que más piden? Mirá, se toma mucho la dorada nuestra, una Golden, eso se toma mucho. Es un clásico la Golden. Es un clásico. Pero nosotros tenemos el eslogan nuestro, que es marca registrada aparte, que es adictos al lúpulo. Nosotros le metemos mucho énfasis a las cervezas lupuladas, a todas en realidad. Pero yo tengo una cartera de clientes, digamos, gente que va dos o tres veces a la semana y toma mucha birra lupulada. APA, IPA. Después tiene los fanáticos de la Porter, o sea, en realidad, cada uno tiene su cuadro, pero bueno, las que más se mueven, yo en comillas, son las lupuladas. Y bueno, la jamaiquina sí es. También está un chito batalla. Anda sola. Nos queda la Porter. No creo que tengamos tiempo para descorchar ese, pero este... Será otro día. Será otro día. Claro, me tengo una carterita acá. Pintaron las características de la Porter. Sí, la Porter es una cerveza, bueno, hablando de platos y todas estas cosas, por ejemplo, nosotros hacemos la cazuela de salchichas que es la cerveza negra. Es ideal esta, ¿no? Porque son las dos hermanas que están ahí juntas. Una cerveza de malta oscura, una cerveza color amarronada con sabores y aroma café al chocolate, muy de postre también, muy de postre. Yo probé Porter de comillas con torta alemana. Oh, qué bomba. No tiene comparación. Es una cosa increíble. Sí, sí, la verdad que muy buena para los postres, muy rica cerveza. Pony, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y te esperamos prontamente con eso. Seguramente estaremos viniendo, estaremos viniendo aquí. Gracias. Gracias.